que la gracia el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén con cada uno de ustedes hermanos y hermanas hoy estamos celebrando la fiesta de la santísima virgen maría bajo la advocación de la virgen de lourdes a partir del año 1844 se fueron suscitando una serie de apariciones de la santísima virgen maría que llegaron a ser 18 apariciones a una jovencita a una niña humilde analfabeta como es santa bernardita y a lo largo de esos mensajes que la virgen dio en las apariciones se puede resumir sobre todo en tres elementos importantes el primero es sobre todo la penitencia es decir el esfuerzo la entrega el sacrificio ofrendado sobre todo a dios nuestro padre el segundo elemento que podemos resumir de las apariciones es sobre todo el mensaje de la pobreza el mensaje de la sencillez sobre todo entendido como el desprendimiento de los bienes materiales para poder afianzarnos de dios y el tercer elemento que la virgen insistió fue la construcción de un lugar donde se diera culto a dios a través de esa vocación la virgen de lourdes sabemos que hoy en día es uno de los santuarios famosos más conocidos pero que se caracteriza sobre todo por la gran presencia de enfermos las asambleas las reuniones las eucaristías que llegan a congregar miles y miles de enfermos y miles de enfermos que por intercesión de la virgen de lourdes han obtenido algunos también el milagro de la sanación que la santísima virgen maría de lourdes interceda por cada uno de nosotros bendiciones